Lo que normalmente hago antes de crear una tienda en línea es fijarme y estudiar otras tiendas en línea similares a lo que yo quiero hacer. Y en esta ocasión me gustaría que me acompañen a estudiar la tienda en línea de un youtuber muy famoso que se llama Luisito Comunica. A lo mejor ustedes no lo conozcan, pero no se preocupen, en este video lo van a conocer. ¿Qué es lo que quiero ver en esta tienda? Pues quiero ver cómo está diseñado, quiero ver cómo está estructurado, también quiero ver cuáles son las aplicaciones que ellos están utilizando, qué plataforma están utilizando para crear su tienda en línea, también quiero ver qué pasarelas de pago están usando y por último qué herramienta están utilizando para hacer email marketing y también recuperar carritos abandonados. Si ustedes también quieren empezar a crear una tienda en línea, yo les recomendaría que primero hagan eso. de estudiar una tienda similar a lo que quieren hacer. Ya estoy en la tienda de Luisito Comunica y la tienda se llama elreypalomo.com y me recibe este mensaje que dice envío gratis en México para órdenes mayores de 999 pesos. Y también podemos apreciar un logo muy grande que es el Rey Palomo. Y abajito vamos a encontrar los menús, vamos a encontrar gorras, sudaderas, playeras, chamarras, otros productos, todos los productos y ofertas. Y si vamos un poquito más abajo, vamos a ver en el banner principal a Luisito Comunica modelando sus playeras. Y luego si seguimos bajando vamos a encontrar otros productos, en este caso vamos a encontrar gorras. Y luego playeras con otros estilos diferentes. Y luego vamos a encontrar una lista de colecciones de nuevos productos, sudaderas, playeras y accesorios. Y por último vamos a ver reseñas de los clientes que han comprado productos de Luisito Comunica. Todas las reseñas que aparecen aquí son con fotografía. Ahora lo que quiero saber también es qué plataforma está usando Luisito Comunica para tener su tienda en línea. Así que para eso vamos a utilizar una herramienta que es una extensión de Google Chrome que se llama Wapalizer. Wapalizer nos muestra casi todo lo que contiene esta tienda. Al parecer Luisito Comunica está utilizando la plataforma de Shopify para tener su tienda. Y las pasarelas de pago que tiene Conecta, PayPal, ShopPay también y Quesky. Para la analítica de su tienda podemos ver que tiene Google Analytics, Google Ads y el Pixel de Facebook. Ahora si seguimos bajando vamos a encontrar que para recolectar reviews de los clientes está utilizando esta aplicación de Shopify que se llama Lux. Ahora más o menos sé cuáles son las aplicaciones que yo necesito para agregarlos en mi próxima tienda en línea de ropa, de playeras. Ahora vamos a ver cómo es la página del producto. Vamos a escoger esta playera por ejemplo. Vamos a ver que está el nombre de la playera y luego las tallas. Cuesky Pay y luego una pequeña tabla de las tallas. Y luego tenemos el botón de agregar al carrito. Si continuamos abajo vamos a ver la descripción de cada playera. Este solamente es una característica de la playera. En sí no hay como que una historia de por medio de este diseño por ejemplo. Y luego vemos cambios y devoluciones. Luego luego están aventando una política de devolución al cliente. Vemos que se puede compartir con Facebook, Pinterest y Twitter. Otra política, un cambio y luego una garantía. Más hasta abajo vamos a encontrar un upselling y crossselling. Que son productos que cuestan más que este o productos que cuestan similar a esta playera. Vamos a ver también cómo es comprar en esta tienda. Si es complicado o es sencillo. Porque la verdad es que pues estoy viendo que la navegación en esta tienda es muy simple. Podemos navegar fácilmente en esta tienda. Y es lo que quiero también para mi tienda. Una navegación fácil. Que la gente no se confunda. Y si quiere comprar un producto pues lo agrega al carrito. Pum, pum, pum y vámonos. Ahora vamos a darle clic aquí en donde dice agrega el carrito. De aquí ya no vamos a encontrar nada. Pensé que iba a encontrar, no sé, algún otro producto complementario. No sé, alguna gorra por ejemplo que combina bien con la playera. Pero no, no lo encuentro aquí. Y vamos a darle continuar. Y aquí nos encontramos en la pantalla de pago de Shopify. Ok, aquí no batallamos nada. Rellenamos toda esta información. Y vemos las opciones de envío. Al parecer Lucito Comunica solamente tiene una opción de envío. Que es un envío estándar de 5 a 7 días hábiles. Para que sepamos qué paquetería está utilizando esta tienda, el Rey Palomo. Tendríamos que comprar esta playera. Pero en donde yo vivo la paquetería ni siquiera llega. Entonces no tengo la manera de saberlo. Pero si ustedes tienen esa posibilidad, háganlo. Muy bien, le voy a dar continuar con el pago. Ok, aquí estoy viendo varias pasarelas de pago. Desde PayPal, pago con tarjeta de crédito y débito. Quiero suponer que es Conecta. Mercado Pago, Quesky Pay, Pago Noxo y Transparencia Interbancaria. Como es una tienda que vende no solamente aquí en México. Sino que vende a nivel internacional. Quiero suponer que es por eso que tienen muchísimas pasarelas de pago. Ahora, otra cosa que me gusta estudiar es si usan Facebook Ads. Pero ya revisé y la tienda de Lucito Comunica no usan Facebook Ads para traer gente a su tienda. Pero aquí hay otra tienda que se llama Trader Boys. Esta tienda me gusta muchísimo porque es una tienda en línea con causa. Y también yo quiero tener una tienda así. En donde no solamente venta productos nomás por vender. Sino que yo quiero vender playeras que beneficie a una escuela. Que beneficie, no sé, por ejemplo aquí en Oaxaca. Hay muchísimas comunidades que necesitan muchas cosas. Entonces me gustaría tener una tienda que aporte algo para estas comunidades. Utilice escolares, computadoras y entre otras cosas. Entonces quiero tener una tienda de playeras con causa. Y es lo que estoy viendo. Que esta tienda que se llama Trader Boys es una tienda con causa. También podemos ver una tienda muy bien hecha. Aparte también están utilizando Shopify. Están utilizando Facebook Ads. Están utilizando Stamp o Fera para sus reviews. Y están utilizando Klaviyo para hacer email marketing. Y aquí vemos que no solamente venden playeras. Sino que también venden otros productos. Gorras y shorts. Aquí en esta tienda podemos apreciar a las personas a las que está ayudando esta tienda. Algo que no vi en la tienda de Luisito Comunica. Es Social Proof o Prueba Social. En donde se muestra las ventas que se tuvo el día de hoy. Desde dónde y quién compró ese producto. Y luego si vamos a la página de Facebook. Podemos ver que también son muy activos. Y aparte tienen 86 mil. Y luego si vamos un poquito más abajo. En el Page Transparency. Vamos a ver que sí efectivamente tienen anuncios corriendo aquí en México. Y si vamos a ver cuántos anuncios tienen. Pues tienen 82 anuncios corriendo nada más aquí en México. Y que están activos. También me gusta ver cómo está hecho su copy. Y cada anuncio. Cómo lo están haciendo. Porque lo que he aprendido es de que tienes que probar. Probar, probar y probar y probar. Tener solamente un anuncio no garantiza ventas. Sino la cosa es tener muchísimos anuncios. Como esta tienda. Entonces pues más o menos estoy agarrando más ideas. De qué es lo que tengo que hacer. Cuando abra mi tienda en línea de playeras. Y otros accesorios que yo quiero vender. Como yo no terminé de hacer la compra. En la tienda de Luisito Comunica. Pues me llegó la recuperación del carrito abandonado. Vamos a ver cómo está. Aquí está el correo. Aquí aparece el Ray Palomo. Y aquí vemos a Luisito Comunica. Con su playera. Y luego aquí vemos la palabra que normalmente usa él. Y dice tus productos te están esperando. Anímate. Estás a punto de volver ese look épico. Y aquí tenemos esa playera. Y luego tenemos un botón enorme de comprar. Si también ustedes quieren tener una tienda. Ya sea de chocolate. Una tienda de playeras. Una tienda de ropa en general. Una tienda de joyas. O cualquier otra tienda. También yo les recomendaría. Que estudien esa tienda. Para que puedan replicar lo que está haciendo esa tienda. Y si quieren ir un poquito más allá. Compren ese producto. Esperen hasta que llegue a su casa. Revisen cómo está empaquetado. Cómo es el unboxing. La calidad del producto. Cómo es el servicio al cliente de esa tienda. Cómo hacen su email marketing. Cómo recuperan sus carritos abandonados. Para que cuando ustedes ya creen su tienda en línea. Pues ya saben. Ya van con la idea de qué es lo que tienen que hacer. Para que no se desesperen. Bueno esa es mi pequeña recomendación. Y es lo que haría yo. Así que señoras y señores. Muchísimas gracias por su tiempo. En acompañarme a analizar. La tienda de Luisito Comunica. Y la otra tienda que se llama Credit Boys. Y nuevamente. Muchas gracias por su tiempo. Y su apoyo al canal. Nos vemos en el siguiente video. Con más videos de e-commerce. ¡Pum!